La pandilla Sonidera Discomóvil Chicago Distrito Federal Dámites y caballeros, bienvenidos, todo listo ya Vamos a dar inicio por parte de Discomóvil Chicago Muchas gracias a toda la gente bonita que ahí nos acompaña Esta tocada se la vamos a dedicar Hasta el cielo para Sonido Chambelé Que aquí fue la última vez donde nos vimos, aquí nos despedimos la última noche Aquí donde está el arbolito Fue la última vez que nos vimos con Sonido Chambelé Hasta el cielo para él Y a bailar, y a bailar Con el nuevo aire de la música Vamos a dar inicio señoras y señores Para toda la gente bonita que ahí nos acompaña Mi compadre, voz latina, el pionero de Santana que nos acompaña hoy para publicidades en Coacuá Que hoy nos acompaña, claro que sí, Dámites y caballeros Sonideros de San Diego, que hoy nos acompaña, claro que sí, Dámites y caballeros Toda la gente bonita que está presente esta noche Mi compadre, mambo estéreo, que hoy nos acompaña Organizaciones para randeros que están presentes hoy Mi compadre, Sonido Chambelé, que hoy nos acompaña Claro que sí, ahí está mi compadre, Discomóvil colombiano, su esposa Toda la gente bonita que nos acompaña Nancy Estéreo, que está presente esta noche Mi compadre, mambo estéreo, que también nos acompaña hoy Toda la gente bonita que está presente esta noche, señores y señores Para la organización Perrandero 100% hoy Apoyando Discomóvil Chicago, señores y señores Recuerden que manden sus saludos porque Ya estamos grabando el disco compacto Y al finalizar vamos a estar regalando el disco Así que manden sus saludos porque eso se va a poner bueno Vamos a dar inicio, señoras y señores Para toda la gente bonita que hoy nos acompaña Vamos a bailar, se más sabrosito, pues es iniciando Ya bailaron, ya bailaron Así de que, señoras y señores, agarren su pareja Vamos a dar inicio, primer tema de Discomóvil Chicago esta noche Vamos a bailar, se más que dicen, señores, para ustedes ¡Hoy! Ahí está para Ángel Chávez Ahí está el Condado de la Taranja Para el de Evita Matancera Ahí está Rosco Bautiza Con la banda de la Zona Rosa Ahí está para la chica del Sur Centro Ya nos acompaña hoy Y te traigo el sabor Desde Argentina Discomóvil Chicago Distrito Federal ¿Cómo dicen? Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te has ido Ahí está para Discomóvil Congo Quiero ver Mi mundo Mi compadre sonido Congo Mi disco móvil colombiano No debes estar muy lejos Producción es el Coacuaya presente hoy Te necesito Te necesito ¿Cómo dices? Yo creo que nuestros sueños se han terminado Ahí está para la chica boliviana Creo que nuestras vidas se han terminado Ya bailando Aquí tenemos tiempo Mi vecina la chiquita González Tenemos nuestras manos ahora y para siempre De Ciudad de México Ahí está para los dioses Los dioses de Ciudad de México Hola banda de Zacateco La escala presente ya Este tema dedicado para La pandilla El licenciado Artur Mix Para sonido voz latina Roberto García Su esposa Ahí está para Rocco Mousirza Muy buena rola Gracias Rocco Una luna y una estrella La presencia y la reina Anunciando su llegada Ormiguita sonidera Y la pantera Que por cierto la banda parrandera Entre cables y bocinas Llegaron Cayo Sierra Ormiguita sonidera Vamos en serio La pantera Parranderos de corazón Dicen Disco Móvil Chicago Distrito Federal Ahí está para mi tocadito Juan Producciones áreas La presente son Para la tropa de Sanagoza Huamantla Esos perros de guerra Hoy te digo Ven Pronto ven Para sonidos diferentes Para sonidos diferentes Sí señor Ándale compadre Yo creo que nuestros sueños se han terminado Yo creo que nuestros sueños se han terminado Yo creo que las bandas se han separado Sonido inconforme con Disco Móvil Chicago De nuestro mundo Para sonidos rumbales De Marcial Rodríguez O Rumbalí Funda lo que ha empezado No puede ser esto así Tenemos tiempo de cambiar Buenas noches señores Estamos iniciando Mucho el tiempo El día que tú te has ido Ya te quiero ver Ellos son Disco Móvil Chicago Todo ha cambiado No debes estar muy lejos Hoy te digo Controver Que cosas Controver Te necesito amor Necesito Abre orilleta Sigles Ahí está su saludo No creo que Todo está el técnico de Disco Móvil Chicago Gracias Para Hugo Boss De nuestro mundo desesperado De parte de producciones El Guacuá No hagamos que no confunda Lo que yo creo Quiero tener Virginia Domínguez Un saludo para los que no pudieron venir Ahí les mandamos sus saludos Venga dice Para Claudia Rivero de San Diego Bienvenido Buenas noches Saludos para DJ Lito Y T-Mix Rumba Chicana Hoy con Disco Móvil Chicago Gracias Ahí está para Isaac Ramos San Francisco, California Mucho el tiempo ha transcurrido Del día que tú te así Un saludo para Annie Ya te quiero ver Ahí está el tema dedicado para la Chapis Mi mundo Mi secretario Rodo Todo ha cambiado Para Juan Herrera De estar muy lejos Muchas gracias Juan Herrera Te digo Producción es Cuacuá Para Ismael Ramírez Te necesito Ahí está para la Chica de Fuego Para Papá Tanque Y Cazacas De Caleras Los Perros de Guerra Hagamos de la Chica de Fuego Presente Chilango de Xochisanza María Sandoval La banda alegre Hagamos de la Chica de Fuego Pocos pero seguros Presente con Disco Móvil Chicago Este par de Chilango de Xochisanza Tenemos tiempo de cambiar Para Nicolás Carreón Andales saludos Saludos para los Pachucos Y sus Conejitas Saludos para la Roquerita La banda de los Revueltos Ahí está para las Cachitas Bracete ya Disco Móvil Chicago Distrito Federal Disco Móvil Chicago Distrito Federal Disco Móvil Chicago Distrito Federal No manchen A poco me vendé 15 minutos En una canción Bueno pues señoras y señores Vamos a mandarle un saludo Para Isaac Ramos Para los Jalacables De Zapacho Travieso El Gigante Para Alex Domínguez Para Adán Martínez Isaac Ramos Para Ismael Ramírez Gracias a los compaditos Ismael Ramírez Para Disco Móvil Chicago Gracias Para el famoso Chapulín Compache Que tonza Bueno pues señoras y señores Son 15 minutos Por parte de cada sonido Le agradecemos a todos Cicanos que nos acompañan hoy Para mi compache En Chupacavitas Ya está presente esta noche Para la banda De los Revueltos Si señor Que van llegando Claro que si Para la Shakira De Los Ángeles Que ya nos acompaña Claro que si De amigas y caballeros Toda la gente bonita Que está presente esta noche Vamos a bailar esta noche Para dar la bienvenida A los escenarios Esta noche Claro que si Mi compañero Juanito Que nos acompaña Vamos a bailar Agarren su pareja Señoras y señores Vamos a bailar El tema sabrosito Dedicado para toda la gente Bonita Que ahí nos acompaña Para mi compañero Sabido Moscú Que ahí nos acompaña Claro que si Para Los Estelares Que ahí nos acompañan Vamos a bailar Disco Móvil Chicago Distrito Federal Ahí está para la banda De La Cuatro Presente ya Mi compachito La banda de Los Nahuales Hace pirata El Rey del Pastel Suave, suave, suave Ahí está para la señora Lupe Hasta Pasadena Si tú te vas a casa Donde iré yo A pasar el día Saludos para la comadre Para su esposo Ese es mi compadre Pescador No se acuerda Cómo se llama Su compadre Se llama Andrés García Tu compadre Mi compadre Ella está buena La soltería Ándale Ahí está para el Huaca Con mucho, mucho Mucho amor De parte de Rosy Para Andrés García Doña Eli Ándale Abrazos Ahí está Don Sandro Su esposa Muchas gracias La gente de Hidalgo Organización Los Sonidos Sonido La Potencia Sonido Rumba Para Cacho Que hoy es su cumpleaños Muchas felicidades De parte de su carnal A Rosy Producción Es el Cuacuá Entre Espinas Y Rosales Llegaron Los Malditos Nahuales Hoy con Disco Móvil Chegamos Gracias Ese Pirata Y Sergio El Cumbiamero El Estorque Para Eli Conido Voz Latina Claro que sí Mi compadre El Pionero De Santa Ana Ándale Dice Los veo muy contentos Ya llegaron los infernales Los críticos de los sonidos Bienvenidos Una luna y una estrella La princesa Y la reina Anunciando su llegada Hormiguita Surinera Y la Pantera 100% la banda parrandera Para Nelly Hasta el cielo Los bachecos de Nesa Ahí está la gente De Santa Cruz Atizapán Todos los vikis Y el Celaya La gente del Estado De México Saludos Ahí está para Juan Urieta Y Yasmín Álvarez Tiene nombre de artista Ya llegaron La organización Más chingonas Imparables Leyenda de los éxitos El Imparable Chino Sonido Galáctico Imparable Silencio Sonido Fantástico Puro Leyendero Puro Leyendero Para Conchillos Barrera Ahí está para Los Conchos La voz de Iztapalapa Paquerito Martínez Mi compadre Para Los Amos de la Cumbia La Comitiva Del Sonido Lejanía Piscomóvil Chicago Ah pinche chavo le subiste Estamos y camiones Continuamos Gracias a la gente Que nos acompaña Esta noche Muchas gracias A la bandita Que está bailando Hoy en este programa Disco Móvil Chicago Distrito Federal No se les olvide Que el día de mañana Nos vemos en la Plaza Del Mariachi El día de mañana Nos vemos en la Plaza Del Mariachi Para hacerle un homenaje Al amigo Zacatecas Sonido Chambelé Señoras y señores El día de mañana Y el próximo 25 de marzo Aquí nos vemos En la Arena Reyes 2 Señoras y señores También para hacerle su homenaje Como se debe Por parte de toda la Comitiva De Sonido Chambelé El día 25 de marzo También aquí nos vemos Aquí mismito En estas puertas Aquí atrás de nosotros El 25 de marzo Nos vemos el próximo Sábado Con la gente De Zapedos De Atizapán Aquí en la 12 En la Stanford Señoras y señores Próximo sábado Disco Móvil Chicago A todos los fierros Allá nos vemos Señoras y señores El próximo sábado En la fiesta Del Santísimo Sacramento Vamos a seguir bailando Señoras y señores Para ustedes Que suenen Que suenen Que suenen Los amores Señores Venga sabroso Échale chavo Ahí está mi compadre Charly Para su esposa Ándale a Mari Hernández Ahí está Radio La Movilita Disco Móvil Chicago Distrito Federal Ahí está Ahí está para Papá Ahí está para Papá Tanque Y casacas de Calera Perros de Guerra Zaragoza Guamantla Para Sensación Quirinyeré Sensación Quirinyeré Hasta Santa Cruz Hasta San Pedro 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 Ahí está para el Gonzo Y su sobrino Venga sabroso Ya llegó mi seguidor Número uno A mi compadito Marcos Tropical San Pancho Ya presente hoy Para Shakira de Los Ángeles Departes de Chupacabitas Con la banda de los revueltos Sí señor Venga sabroso Saludo para las conejitas Del Pachuco Y los conejitos Que son bien ponedones Como los conejitos Disco Móvil Chicago Distrito Federal Ahí está para mi secretario Tony Ya lo hubieras traído compadre La banda de Pichule Saludo para Sonidos Rumanet En Monte California El más sabroso Tlaxcala presente Para el Estad Técnico de Sonidos Rumanet S. Morris Santos Recluta a La Bestia Él se rompe para brisas La banda del Monde California Llegó el Rumanet Corazón Latino La banda de las siete San Juan de Aragón Se quema a las siete Calirumba Y la monja Ándale sabroso para Don Sandro Para su esposa Ahí está para Edermontes de Oca Guayben Colombiano En el Cisterio Por Estapalapa Échale a Estapalapa Mi vecina La Chiquita González Ahí está mi vecina Marisela Zacarías Ahí está para mi compadito Estéreo rumbo 83 La banda de Tacubaya Sí señor Para Martuchis Disco Móvil Chicago Distrito Federal Se abrió la rueda Con antojitos mexicanos Ahí está el güero Amiga Rosa Isela Mi compadito Jesús Ándale Martuchis El sonido Dambalé Che compadre Ándale Sabroso Buenas noches Producción Escuacuá El Mope Vierchupón Ellos son Disco Móvil Chicago Ahí está para mi compadito Chancho Chancho El famoso sonido Super Denver Para sonido Corazón Latino Dinastía JR Sonido Rumbané El susto técnico Los Can Sabrositos Del Monte California Siempre con Disco Móvil Chicago Gracias Ahí está mi compadito El famoso muñeco De la Cuatro Mi compadito Mi compadito José Es de Charlie Su esposa Mi carnalita Desi La Alemana Hasta Miami Para Chapis León Y el Rodo Ahí está para México Hortén ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Agua Agoniza y se va Hola comitiva Disco Móvil Chicago Gracias muchachos Ahí está para Nidia Garduño Parte de mi cuñado Mi compadre Disco Móvil Colombiano Es su esposa Para Rocking Song De parte del sonido mono Sonidos activos De Los Ángeles San Diego Disco Móvil Chicago Bájale el chavo Disco Móvil Chicago Distrito Federal Señoras y señores Continuamos La verdad Nos estamos pasando De súper agasajo Esto apenas Se está iniciando Para sonideros locales De San Diego California Aquí nos acompaña Muchas gracias A todas las cámaras De video Que ahí nos acompañan Claro que sí El Rey del Pasel Producciones El Cuacuá Para el disurpador La banda De Los Revueltos Claro que sí A día de mañana Nos vemos Allá en la plaza Del Mariachi ¿A qué hora se empieza Con Bacha a la una? A las once A las once de la mañana Ya nos vemos El día de mañana Señoras y señores Mecaneta Vicky Parra Que ya se acompaña hoy Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga Un rayo Para Mónica Reyes Un saludo Claro que sí Señoras y señores Y vamos a continuar No se nos olvide Que nos vemos El día de mañana Allá en la plaza Del Mariachi Empezando con la misa A las once de la mañana En honor a sonido Chambelé También El próximo sábado Nos vemos Con la gente De San Pedro De Atizapán En honor Al Santísimo Sacramento Aquí a un ladito En la doce De la Stanford Ahí nos vemos Discomove Chicago Con todo el equipo De audio, iluminación Y pantallas de video Próximo sábado El veinticinco Ah no El dieciocho También estamos Con la gente De Santa Cruz Atizapán En el carnaval Allá estaremos Poniéndole el audio Al grupo California Show El dieciocho De marzo Por allá nos vemos Poniéndole el audio La iluminación Pantallas de video Al California Show Y el veinticinco De marzo Nos vemos Aquí mismo A un ladito Aquí atrás De nosotros Ahí en las puertas En la arena Reyes 2 Gracias al señor Alfredo Para hacerles Su homenaje A Sonido Chambelé Señoras y señores Nos vamos Los dejamos En la presencia De la familia Adorno Sonido Pachuco Chocos Choc Estamos Chocos Chocos F contexto Gracias por ver el video.